Hola amigos, ¿cómo están? Soy Sebastián Álvarez de Sennheiser Latinoamérica y este es el tercer año que estamos participando de nuevo en el Festival Lollapalooza. Hola, ¿cómo están? Yo soy Javier Liberón, de la empresa Olavarría Sonido, trabajando con Sennheiser aquí en la coordinación de frecuencias del Festival Lollapalooza 2024. Contamos con 7 escenarios funcionando casi a la vez. Cada escenario tiene equipamiento serie 2000 de Sennheiser para In-Ear, serie 6000 también para las vocales principales y tenemos serie EWDX también en todos los escenarios. Podemos coordinar casi 1200 frecuencias. En este festival en particular estamos usando una aplicación que se llama Soundbase y aparte de tener el sistema WSM también conectado, todo en red para poder manipular, cambiar parámetros y todos los equipamientos. Hola, hola chiquillos y chiquillas, ¿qué tal? Soy Fran Valenzuela. Quería compartirles que yo soy artista Sennheiser, ocupo micrófono Sennheiser y soy gran fan. Tengo un enlámbrico que además customizo y personalizo, plateado, fucsia, de color. Me escucho así increíble, me permite interpretar con sutileza y captar todas esas cosas que uno como cantante sueña con tener en un equipo. Así que muchas gracias a todo el equipo Sennheiser por el permitir explorar más profundamente mi voz y mi creatividad y estar siempre apañando cuando lo necesitamos además. Porque andamos girando por el continente y Sennheiser un gran apoyo, así que gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me presento, mi nombre es Chalo González, soy ingeniero sonido y mi rol acá en Lollapalooza, soy productor de audio streaming. Lo más importante es que hemos recibido siempre gran apoyo de Sennheiser Directo, ya sea toda la parte inalámbrica, in-ears, microfonía. Así que agradezco también a la marca siempre asesorarnos, esponsorearnos y mantener la misma pasión por el audio que tenemos nosotros. Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Silva, ingeniero de sonido acá de Chile. Acá en Lollapalooza hoy estoy trabajando con Sivgar Boxman y vamos a tratar de hacerlo todo con Sennheiser. Hola, soy Patricio Avila, ingeniero de sistemas para la compañía Olavarría Sonido. Ahora les voy a hablar de este sistema inalámbrico, muy práctico, que finalmente hoy lo estoy usando con un micrófono Neumann MA1 con curva de corrección. Finalmente este sistema me lo pasó Sennheiser Latam para poder realizar el ajuste de todos los subsistemas de audio que se usaron para el festival de este año. Antes de poder implementarlo y llevarlo a su uso, lo medí en función de transferencia en un programa que es Smart Live, que me permite ver cómo se comportan tanto sistemas electrónicos como electroacústicos. Y resultó ser muy efectivo que la respuesta de frecuencia de este sistema inalámbrico es prácticamente plana, que finalmente es lo que yo necesito para poder llevar este micrófono a ese programa y que me muestre la realidad de lo que está sucediendo con la amplificación. Bueno, muchas gracias de nuevo a todos los que han participado en esto en cada uno de los escenarios, nos los podemos nombrar a todos porque son muchos profesionales. Y como siempre, muchísimas gracias a toda la gente de Lotus, en especial a Anthony, en especial a Angelo y siempre contento de poder apoyarlos, aportarles a que esta industria también siga creciendo. Muchas gracias y nos vemos el 2025.